... Lo primero que llama la atención de la edición de Farcama 2015 es su nuevo emplazamiento en la capital regional, en un espacio, el edificio Toletum, en el que se han concentrado representantes de la multitud de profesiones y oficios que forman el sector artesano. Se trata de una cita que convoca artesanos de varias comunidades, incluso de otros países, pero sobre todo a los de la comunidad autónoma. El miércoles 14 fue el día dedicado a la provincia que se iniciaba con la intervención del vicepresidente de Promoción Económica de la Diputación Provincial y también primer teniente de alcalde de Alcazar de San Juan. Vuelve Farcama y también vuelve el día de Ciudad Real a Farcama. En primer lugar, yo quería felicitar a la consejería y a Isabel como directora general de Turismo, en primer lugar, porque esta feria empezó a ser un éxito en el momento en el que se empezó a concebir de la mano de los artesanos de Castilla-La Mancha. Yo creo que los artesanos tienen que tener su protagonismo en la feria, pero no solo ser los expositores en la feria, sino que yo entiendo, y la Diputación Provincial entiende, que es un éxito que el diseño y la organización y la celebración de esta feria se haga de la mano entre las instituciones y los verdaderos protagonistas de Farcama, que son los artesanos de nuestra comunidad autónoma. Hoy es el día de Ciudad Real y desde la Diputación Provincial hemos querido mostrar nuestro apoyo a los artesanos, pero no solo en el día de la provincia, en Farcama, sino que el apoyo a los artesanos lo demostramos a lo largo del año, no solo con apoyo emocional, sino también con apoyo económico. Entendemos que Farcama es un gran escenario y un gran escaparate para mostrar al resto de Castilla-La Mancha y al resto de nuestro país los productos que hacemos en nuestra tierra, que forman parte de nuestra manera de vivir y de entender Castilla-La Mancha. Por lo tanto, entendemos que el apoyo institucional al gremio de artesanos, como bien ha dicho Agustín, no solo para mirar al pasado, pero sí fundamentalmente para trabajar en el futuro. Tenemos que conservar los oficios artesanos por cultura y porque forman parte de nuestra seña de identidad como provincia y como región. Decirles que en esta feria de Farcama el gremio de artesanos de la provincia de Ciudad Real ha doblado el número de expositores con respecto al año 2014. Creo que es importante que los artesanos sientan el apoyo institucional, pero no solo el apoyo institucional, sino que en el día de la provincia hemos querido que Ciudad Real sea protagonista, pero no solo los artesanos, que también sean protagonistas los hombres y mujeres de nuestra provincia, que hoy nos acompañan, porque hemos ayudado, hemos facilitado, hemos promovido diferentes autobuses para que los ciudadareleños, los hombres y mujeres de nuestra provincia, conozcan Farcama, conozcan Toledo y conozcan los productos de nuestros artesanos de nuestra provincia. También expresaba una impresión positiva la alcaldesa de Alcazar de San Juan, conocedora de esta feria desde hace años. Ha vuelto, entre otras muchas veces ha vuelto también Farcama, gracias al gobierno de Emiliano García Page. Durante estos cuatro años ha habido muchas carencias en muchísimos asuntos y también los artesanos se han sentido desprotegidos, se han sentido huérfanos de gobierno, por lo tanto, enhorabuena a Ana Isabel, Agustín, por esta tarea, este trabajo que habéis puesto en marcha. Yo como representante del Ayuntamiento de Alcazar estoy aquí, como no puede ser de otra forma, colaborando, contribuyendo en la pequeña medida que podemos, con la Diputación, que también ha hecho un gran esfuerzo, como muy bien explicaba su Vicepresidente, no solo en cuanto a la representación de los artesanos, sino en hacer posible que los vecinos de la provincia de Ciudad Real, los vecinos de Alcazar, en este caso, la inmensa mayoría de ellas, las vecinas de Alcazar, hayan podido formar parte de este día de la provincia con su presencia, que puedan contribuir, que puedan además hacer lo que mejor hacemos los alcazareños, que es difundir todo aquello que nos gusta y contribuir, por lo tanto, a la distribución de la información. Yo, además, creo que es una oportunidad para nosotros, como Ayuntamiento, de tener contactos, de abrir contactos y conocer a gente que pudiera, en algún momento, instalarse en Alcazar, que tenga interés por la ubicación que significa Alcazar dentro de la provincia y de la región, de ser el corazón de la mancha y, por lo tanto, promover esto también, como un sector económico, en una ciudad como la nuestra, que es el corazón de la mancha por su ubicación y que también lo es en cuanto a la oferta turística que tiene y, entre ellas, como no, hemos pensado en muchas ocasiones en los artesanos, porque son, además de un sector que puede mover la economía, un modo de garantizar que nuestras tradiciones no se pierden y que pueden pasar de padres a hijos, incluso a nietos. Pues esta es la visita que vamos a hacer en el día de hoy desde el Ayuntamiento de Alcazar y dar nuevamente las gracias, tanto a la Diputación como a la Junta de Comunidades, por su compromiso con todos los vecinos de la región y de la provincia, en este caso concreto, también con los artesanos. El día de Ciudad Real en la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha ha sido posible por la implicación de la Diputación Provincial como institución comprometida en el impulso de este sector económico. A este día de Ciudad Real en Farcama, esta feria de artesanía que vuelve con unas fuerzas renovadas y agradeciendo especialmente el impulso que la Diputación de Ciudad Real está dando a este sector, un sector que parece que permanentemente puede estar en crisis, pero que realmente es un sector que genera muchísimos puestos de trabajo, una gran actividad económica y que por eso necesita del apoyo y del impulso de todos. Farcama es hoy una muestra de lo que la artesanía y la actividad artesana va a ser en el futuro, porque la artesanía no es solamente mirar hacia el pasado, sino una actividad de carácter económico que seguirá generando puestos de trabajo, que seguirá generando autoempleo y que necesita de la apuesta de todos. Por eso es especialmente importante la gran apuesta que ha hecho la Diputación Provincial de Ciudad Real y agradecemos a la Diputación de Ciudad Real el esfuerzo no solamente económico, sino el apoyo institucional que hace promoviendo entre sus ciudadanos la asistencia a nuestra feria. Entre los representantes institucionales estaba también otra alcazareña de origen, la directora general de Turismo de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Fernández Samper, así como la diputada socialista en las Cortes Regionales, Ana Isabel Abengózar. Bueno, la impresión, la verdad es que es muy buena en cuanto a organización, sobre todo el espacio y luego el escaparate que tenemos en esta feria de artesanos de Castilla-La Mancha. La verdad es que se puede decir que hay para todos los gustos. Yo creo que es una buena oportunidad para ellos y para nosotros, para conocer todo lo que se hace en Castilla-La Mancha y además en la época creo que también es muy buena. Es esta época en la que ya empezamos a tocarnos un poco el bolsillo con los regalos que llegan para la Navidad y la verdad es que es un buen escaparate y una buena respuesta a los artesanos. Entiendo que si la crisis nos ha tocado a todos, pues a los artesanos mucho más y así nos lo han manifestado a los que nos hemos acercado a ver, que por cierto de Alcaza de San Juan hay tres stands, que yo creo que en cuanto a proporción está muy bien. Y lo que decía es que esto da respuesta, es decir, es una respuesta más del presidente Emiliano García Page hacia los artesanos de nuestra región. Necesitan un escaparate vistoso como es este espacio y necesitan además dar a conocer esos productos y que la gente nos acerquemos a ellos de una forma, pues en este caso es muy práctica. Y bueno, pues en cuanto a la impresión, como digo, la valoro muy positivamente y creo que es poner en práctica todo eso que hemos estado hablando estos meses en campaña electoral. No estamos dando solución a los problemas de los ciudadanos de Castilla-La Mancha. El día de la provincia de Farcama había una notable representación de la comarca manchega y de Alcazar de San Juan, no solo institucional, sino también popular, puesto que aparte de los visitantes particulares viajaron a Toledo grupos como la Asociación de Amas de Casa y Consumidores, y los profesores y alumnos del Colegio de Educación Especial María Auxiliadora de Campo de Criptana. Hoy es el día de la provincia de Ciudad Real y Alcazar de San Juan tenía que estar en este día de la provincia, ya que somos uno de los municipios más importantes, no en cuanto a tamaño, sino también en cuanto a capacidad de negocio de la provincia, y no solamente está aquí hoy su alcaldesa representándolo, sino que hay un nutrido grupo de vecinos de Alcazar que están visitando nuestras instalaciones a los que ya hemos tenido ocasión de saludar, y por lo tanto yo creo que eso es lo que hay que hacer. O sea, lo que hay que hacer cuando se promueven cosas es creérselo. No se puede quedar solo en palabras o en gestos vanos que al final no resuelven los problemas ni dan salida ni cobertura a los distintos sectores. ¿Por respecto a la artesanía? Pues en efecto, la artesanía es un sector que en Alcazar de San Juan debemos de seguir potenciando, relacionada además muy directamente con el turismo, porque es un atractivo más para todos aquellos que quieran venir a visitarnos. Hoy hay aquí en Farcama tres expositores alcazareños y además artesanos y creo que esto puede ser una oportunidad también para nosotros para hacer relaciones de cara por ejemplo a la exposición de artesanía o al sector de artesanía que hay en la propia Feria de los Sabores o en algunas otras épocas del año que pudiéramos también utilizarlo como un atractivo y por lo tanto como un reclamo para cuantos quieran venir a visitarnos. ¡Gracias! Farcama ha ido recorriendo varias ubicaciones a lo largo de sus 35 años de historia. Estuvo en el casco histórico, junto al Alcazar, con limitaciones de espacio y acceso y durante muchos años en el recinto ferial de La Peraleda, espacioso pero alejado del centro. Este año estrena nueva ubicación entre plantas y carpas en el edificio Toletum, junto al Parque de Bomberos y el Complejo Deportivo del Salto del Caballo. La opinión sobre esta renovada feria es casi unánime. Yo en realidad la primera cosa por la que felicitaría al Gobierno regional es por esta decisión. El espacio es un espacio simbólico para los teledanos que estuvo durante mucho tiempo infrautilizado por no decir que apenas se le daba uso y me parece, por lo tanto, un acierto que se haya aprovechado esto que es un espacio emblemático, como ya os comentaba, y que además tiene esta capacidad y estas posibilidades que hoy estamos viendo, que se inaugura hoy con Farcama y que estoy segura que se le darán otros usos a lo largo de esta legislatura. La Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha ha reunido a casi 160 expositores entre el 9 y el 18 de octubre, abriendo cada día a las 11 de la mañana. Distribuida en Carpas, no solo ofrece productos artesanos como cerámica, cuchillos, espadas, muebles, relojes, juguetes, tejidos y complementos, sino que también hay una original oferta gastronómica. Bueno, nosotros tenemos un taller que básicamente trabajamos el complemento de todo realizado en piel. El taller lo tenemos ubicado en la localidad de Lumpiaque, en Zaragoza, y solemos venir algún año a Farcama, a la edición de todos los años. Bueno, pues en principio tenemos afluencia de público, la ubicación entendemos, por mi parte, que está bien. Yo había acudido muchos años al recinto de la Peraleda y bueno, un año estuvimos cuando se hizo en el Alcázar. Pero creo que aquí, para el público, bueno, posibilidades de aparcar ahí alguna más. Creo que la ubicación podría estar bien. Música Hace unos tres o cuatro años que no volvía, desde que se hizo en la Peraleda, pero hemos vuelto otra vez a probar suerte. Pues la verdad es que este año está esto muy bien, sí. Me habían comentado compañeros hace unos años atrás que los sitios no habían sido muy adecuados y digo, este año la verdad es que está muy bien. Sí, mucho público y está muy bien. ¿Cuál es la característica de la Sucralamérica? Pues bueno, nosotros ahora, yo por ejemplo, en Salvatierra se hacía, se hacía el barro tradicional, antiguo, botijos, cántaros y eso y yo me estoy metiendo un poco más en cosas de cocina, de utilidad para cosas de día a día, vamos, más colorido y un poco que se sale fuera de lo tradicional. Música 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 Todo es artesanía, pero parece que hay tienda de ropa. Sí, somos un pequeño grupo de personas que trabajan en sus propias casas para hacer la lana de punto. Nos habíamos recuperado una tradición muy antiga de Vela do Conde, que son las lanas de piscadores. Los hombres ian para el mar y las mujeres ficaban haciendo lana de punto. Nos habíamos recuperado, es una tradición muy antiga de nuestra tierra. ¿Y son piezas únicas para la prenda? Sí, algunas se repiten y otras se modifican un poco, pero son ya muy antiguas, los modelos. La entiende muy bien. ¿Y qué le parece la feria? Es muy buena, tiene mucha gente. Está funcionando bien, pienso muy bien. Música Música Este equipamiento que lleva ahora mismo el caballo, este año he tenido cinco, por la Feria de Abril de Sevilla, dando vueltas, enganches que me encarga la gente. Todavía se siguen haciendo. Y ese tipo que tenemos ahí, ese tipo es de lo de las mulillas, de arrastrar los toros y todo. No es mucha la demanda que hay, pero sí se hacen cositas, sí, todavía. No, es que hay que tener de todo. Es que de la hípica solo es difícil de vivir. Entonces ya hemos metido los complementos de cinturones, bolsos y todo eso. Y ya entre todas las cosas, pues, vamos haciendo algo. ¿Cómo es la feria este año? Muy bien, muy bien. La feria se ha cambiado de ubicación y la feria está funcionando. Por lo menos hay mucha afluencia de gente. Creo que para el visitante está más cómodo que estos años. Zona de aparcamientos, visitas, todo. Está bastante bien, ha mejorado bastante. El bastón tiene su propio terreno, no de demanda, pero tiene el otro punto que es el de la decoración y de la gente que le gusta llevar bastón, no como necesidad, sino como capricho. Tiene su mundillo, como todo en la vida. Pero aquí el visitante tiene como bastón más de vestir y bastón más rústico. Tenemos el bastón de uso y mucho bastón de colección. Es lo clásico dentro de que el bastón es bonito. Cuando el bastón se compra en plan capricho, cuando ya se compra en plan de necesidad, es otra historia distinta. También puede hacer tirachinas. A ver, ¿cuál es el año que no me dio? Aquí tirachinas para los niños, lo que son llaveros, un poquito de lo que es para la gente joven, de la gente de... le grabamos el nombre. ¿Qué le parece la feria? La feria me da buena sensación este año porque ha cambiado un poquito. Estamos volviendo un poquito a lo que es Farcama. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son unas maderas especiales para este tipo de trabajos, claro. Como se han hecho siempre en Nogal, Abedul, los interiores en Pino... Y las formas de trabajo son exactamente como se hacían hace siglos. Los ensambles en cola de Milano, en interiores con cajones secretos, luego hasta hacen inscripciones de familia, de padres, de hijos, de nietos, de acontecimientos familiares, que siempre se ha hecho. Y bueno, es como si fuera un árbol genológico dentro de las casas y dentro de las familias. Y las familias lo conservan, lo heredan hijos, nietos, tal, pues es una pieza muy importante que no tiene nada con los muebles que tengas en la casa. Tienen que tener nada que ver con los muebles actuales. Además, veo que llevan incrustaciones de... ¿Hay otros materiales? Pues llevan incrustaciones de marfilina, de marfil algunos, de bronces, dependiendo de la pieza que sea, y de la época. Los artesanos reflejaban las tendencias de la época en arquitectura, en decoración, en todo ese tipo de cosas, que era la belleza de un bargueño. Cosa que no lleva ningún otro tipo de mueble, solamente el bargueño. Y, por supuesto, son carísimos. Bueno, no, algunos son muy baratos para el trabajo que llevan. Los precios que tenemos nosotros están entre 3 y 10, dependiendo las incrustaciones, el trabajo, la marquetería, la policromía, el pan de oro, todo ese tipo de cosas. ¿Es una mezcla de artesanía y arte? Porque hay que ser un poco de todo, un poco de suerte. No, hay piezas que llevan 5 o 6 oficios metidos en ellas, que por sí solo son oficios, ¿no? Entonces, cuando todo eso se conjunta, pero con una idea general de lo que es el arte, de lo que es la historia de la pieza, de lo que es la arquitectura de la época, donde los artesanos reflejaban el románico, el mudéjar, el plateresco, el renacentista, todo eso, los artesanos que hacen este tipo de cosas lo meten en los bargueños. Por eso el valor es intrínseco de todo ese tipo de arte que hay metido. Pero una de las cosas más importantes son las inscripciones interiores que se hacen, de padres, de hijos, de nietos, de familias, y durante generaciones se han ido siguiendo haciendo. Entonces, por ejemplo, hemos restaurado muchas piezas y ves, por ejemplo, inscripciones del siglo XIII, XIV, XV, esas familias con esos apellidos los mantienen en las casas y se van poniendo en otros interiores de cajones también de los últimos hijos, de los últimos nietos, o de acontecimientos familiares, o en fin, y eso es tan importante como el valor en sí de las piezas. La palabra rogueño viene de unos moriscos, según la historia que tenemos, que por un problema de impuestos los expulsaron de Toledo y entonces las cajas que hacían y las cosas siguieron haciendo las embargas. Entonces, hacían un tipo de cajas que cerraban con una tapa que era para guardar a jugar de novias, joyas, documentos y tal. Eso ya se fue sofisticando y terminó al cabo de los siglos en ser piezas de arte como este tipo de cosas. ¿Qué tal se está dando la feria? Usted la conocerá. Yo soy el último, tengo ese dudoso honor de ser el más antiguo de aquí, de la feria. De hecho, todas las entrevistas y todas las cosas que me hacen es como el más antiguo. Yo llevo los 35 años, lógicamente, pero anteriormente, 16 años antes, en el 64, por ejemplo, pues yo hice la primera exposición en la Posa de la Hermandad. Éramos tres artesanos entonces. Y desde entonces llevo haciendo exposiciones por el mundo entero, claro. ¿Qué espécie de cómo la está viendo? Hombre, instalación y situación y todo eso mucho mejor que otros años, ¿no? Pero bueno, los resultados de cada uno, ya sabes, según el tipo de pieza y de cosas y de material que tiene, pues cada uno cuenta la feria que según le va después. ¿Qué relojes parece un obra de ingeniería? Pues hombre, este reloj ahora mismo es del 1940 y está restaurado por mí. Aunque parezca nuevo, es la forma que tenemos de trabajar y a lo que realmente nos dedicamos. Estos relojes, ¿qué utilidad tienes? Vamos a preguntar. Pues este reloj, concretamente, es de un ayuntamiento. Son relojes públicos que claro, esta maquinaria es lo que la gente no ve. Lo que la gente ve es aquello de allí, lo del exterior, lo de la esfera, los minuteros. ¿Cómo se recupera un reloj antiguo? Pues este reloj, en concreto, el trabajo que nos ha llevado es de desoxidarlo, porque hay partes oxidadas, otras con grasa, dejar las pletinas bien lisas, los casquillos nuevos y abrillantar el bronce, o sea, limpiar el bronce y sacarle su tono de metal y al hierro. Pintarlo, decapar, o sea, decaparlo, pintarlo y luego llevamos unos 40 días de observación del reloj, desgaste de casquillos para que se vayan acoplando, aproximamos los dientes, en fin, una restauración de toda regla de cada maquinaria. ¿Atrasan? Hombre, llevan su variación por el tiempo, pero vamos, llevan en el péndulo como todo reloj, se regula y este reloj nos puede variar al mes un minuto y medio o dos, o mucho. ¿Y el precio cómo están los relojes? ¿Una restauración? Pues ahora mismo yo estoy cobrando por este reloj 15, 18 mil euros por restaurarlo así. ¿Y la feria qué tal se le da? ¿La feria? Bien, yo ya llevo 20 y muchos años viniendo a la feria y vamos, como no vendo nada, simplemente vengo a mostrar lo que hago. hago piezas únicas, trabajo la escultura en todas sus facetas o variedades, desde bronce, piedra, esto es una piedra de olivo, esto es una copia en escayola sobre un monumento que hice para las hermanas Clarisas de Cubas de la Sagra, es un monumento en piedra de silos, la mayor parte de los trabajos es obra civil, en rotondas y ahí trabajo ya otros materiales más duraderos en el sentido de bronces o aceros, acero cortén, acero insidable, este fue el alcalde de Magán, este fue un primer retrato que hicimos y luego hemos repetido porque había ahí un fallo con el parecido me habían dado unas fotos pero no había quedado y si no estoy a gusto el escultor no está a gusto y la familia no está a gusto hay que volver a repetirlo y hacerlo bien y luego ya se hizo el retrato bien que está en el auditorio allí de Magán tengo obras en Villacaña este sembrador en Ocaña hay cuatro rotondas el aceitunero un señor que está aventando la paja el homenaje a la Semana Santa este de la Semana Santa está hecho en bronce y luego la cruz para simular la madera está hecho en acero corten y el paño para simular el paño blanco está fundido en aluminio y luego tengo otra nocaña también que fue un homenaje a los botijos de barro blanco que había un barrio entero dedicado a la alfarería entonces el botijo tiene ocho metros y medio de altura le hice esa silueta para simular el barro blanco y luego está el alfarero cuando llegas allí en bronce está moderado en Arroyomolinos tengo varias también un abuelito y luego está Gonzalo Chacón no sé si se acordáis de la serie Isabel Gonzalo Chacón es el que hizo de intermediario en el matrimonio de Isabel y Fernando y eso y le hicieron ese homenaje allí es arte es un arte artesano también porque trabajamos piezas únicas y no hay ninguna igual con nuestras manos también lo que pasa que estamos en un nivel un poquito más alto ha habido que estudiar dibujo yo hice bellas artes hice en la escuela de artes aplicadas diseño publicitario ilustrador y bueno pero luego tenemos que ser carpinteros porque a la hora de de trabajar o hacer cualquier estructura cuando empiezo a modelar tengo que trabajar el hierro hacer una estructura de alambres y de eso y tengo que ser ahí un cerrajero o soldar y demás y luego tengo que trabajar cuando hago un molde por ejemplo ves esta pieza que es un es un negativo de una escultura pues trabajo el yeso bueno en este caso la escayola la silicona así que tenemos que ser de todo cerrajero carpintero albañil y luego tener calcular ese ese peso que tiene que llevar esa escultura cuando tú la pones en un sitio en una en una rotonda tiene que llevar una base de hormigón calcular ese peso esos 300 o 500 kilos que pueda tener que no se nos vaya a caer algo así un poquito de todo instituciones y ayuntamientos la mayoría hoy he tenido un contacto muy importante dos contactos muy importantes con instituciones que pues que a lo mejor te salvan la feria no eso y así estamos no es cierto la feria que tal bien en ese sentido aquí al público lo único que le puedo ofrecer son algunas cositas pequeñas este lince que me han comprado varios para fuentes y eso es un lince de bronce muy bonito y luego vendo el catálogo este que tengo que son 200 páginas donde tengo toda mi obra y aquí explico cómo se trabaja el bronce todo el proceso de fundición de la cera perdida y desde que empiezas a modelar hasta que hasta que eso este está sobre la escultura del fundi que está en Fuenlabrada y todo el proceso de cómo se trabaja la piedra en los materiales y herramientas que se utilizan en diferentes diferentes piedras hoy me encargaban o me hablaban de una Santa Teresa para un convento en Talavera y bueno pues estábamos hablando de en qué material sería mejor si en el mármol qué mármoles hay qué piedras el granito es más duro y de trabajar y es menos agradable a la vista que a lo mejor una piedra arenisca o que un mármol aquí tenemos un mármol de Carrara de Carrara perdón el mármol de Carrara es casi casi intocable porque es que últimamente no te dan buena calidad te lo venden de primera que vale 15.000 euros el metro cúbico pero es de segunda o de tercera ya no hay mármol de Carrara utilizamos un mármol blanco de Macaer en Almería que sale maravilloso sale estupendo para exteriores porque el mármol es difícil para la calle es difícil ponerlo y eso y tiene un mármol verde también muy bonito una beta blanca eso es el proceso anterior a la fundición en bronce cuando cuando estamos que hemos hecho el modelado que ya el cliente está a gusto hacemos el vaciado lo que hemos visto aquí el vaciado de escayola y esto el vaciado de escayola y luego pasamos a hacer un positivo en cera que le rellenamos por dentro con un picadizo especial para que no sea macizo este lleva una cera muy perfecta para que me reproduzca todo lo que teníamos en el modelado de barro de arcilla y el negativo me lo va a reproducir aquí en la cera le hemos hecho le hemos tapado la junta le hemos repasado y le hemos metido el picadizo este dentro para que no sea macizo y ahora por fuera le vamos a dar otro cemento cerámico que con un pegamento y con esos polvos aquí se va a quedar otra vez reflejado aquí le vamos a cubrir todo con más cemento de este lo metemos en un cilindro y va al horno en el horno desaparece esta cera y el hueco que nos ha quedado ahí vamos a echar por licuación el bronce en ese huequecito verás te lo voy a enseñar aquí hay una técnica más antigua que existen no hemos evolucionado en esto casi nada seguimos como en la época de los fenicios o de los griegos haciendo aquellas espadas allí echándole el líquido en la fundición ves este es el proceso de la cera que lo hemos rellenado con el cemento este especial y por fuera con el cemento cerámico le hemos metido los bebeteros para que entre el bronce por diferentes sitios y le vamos a dejar unas salidas de aire porque si nos queda una burbuja a lo mejor no entra el bronce en todos los sitios y luego una vez que ya está eso empezamos a repasar sale el bronce ahí con todos los bebeteros tenemos que modelar ahora con la radial y modelar con otras herramientas con si hay un punto que ha quedado un poro pues un punto de soldadura si es una pieza muy grande hay que meterla en el horno en dos o tres piezas para aprovechar bien el horno porque está cuatro o cinco días allí y es muy costoso el mantener ese horno en funcionamiento y entonces se han soltado esas piezas se han repasado se ha chorreado todo a la arena para que vea veamos que no hay ninguna imperfección y ya a patinar y luego a colocar y eso y lo más importante luego el día de la inauguración que estás ahí ya satisfecho del trabajo y todo eso ывать y use the lo y ¡Gracias! Es porque nos dedicamos a todo tipo de juegos. Hacemos juegos tridimensionales, hacemos juegos de mesa y luego hacemos rompecabezas y laberintos de cuerdas. ¿Hay que ser un poco matemático para hacer este trabajo? Sí, bueno, te tiene que gustar un poquito, claro. Pero sobre todo, trabajar con madera, saber trabajar la madera, claro. ¿Puedes enseñarme alguna? Sí, pues, por ejemplo, este tipo de juegos son puzzles tridimensionales. Este concretamente lleva 12 piezas, entonces el objetivo es desmontarlo, que es muy sencillo, y luego volverlo a montar, que es donde está la dificultad. Esto lleva unas piezas móviles, como son estas dos, por ejemplo, que al mover esas dos, pues ya liberas otras. Y se trata de eso, de desmontarlo, que es lo fácil, y luego volverlo a formar otra vez, que es donde está la complicación. Una vez que pierdes la orientación, es complicado volver a formarlo. En el tiempo de los juegos digitales y las tablets, ¿los niños cómo...? Bien, lo encajan bien, porque les suele sorprender. Les suele sorprender. Están acostumbrados a que todo lo manejan a través de botones, y esto, pues, es más tangible, lo tocan. Entonces les suele gustar, sí. Creo que también tiene juegos de mesa, me parece. Sí, intentamos hacer juegos de mesa que no sean los normales, como puede ser un parchís, una oca. Intentamos hacer juegos de la antigüedad, o luego juegos ya más novedosos, como pueden ser este tipo de juegos. Esto, por ejemplo, es un juego africano del norte de África, ese juego es un siga, se llama. Aquel es el alquerque, que es un juego que tiene 3.000 años, es de Egipto. Este, este de aquí. Y entonces, bueno, hacemos ese tipo de juegos, juegos un poco complicados. ¿Te parece como una tres en raya, una especie de damas? Es el antecesor de las damas. Las damas está basado en ese juego. Sí, sí, es el... ¿Qué tal se está dando la feria? Bien, aún queda todavía, con hoy cinco días, y entonces, bueno, estamos esperando un poquito a ver... Pero vamos bien, vamos, vamos trabajando. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, como ha cambiado la cerámica, incluso la de las peñas en unos años. La Cerambeca ha cambiado como la vida misma, o sea que es lo mismo que cuando venimos aquí los primeros años, no tenía nada que ver con lo que hay ahora mismo, es un poco, tienes que ir con los tiempos, es un poco lo que se va, y si no cambia es malo. ¿Cuál es la actitud de la feria este año? La verdad es que, bueno, pues el nuevo sitio este nos gusta, es un sitio que está bien y bien, la feria hasta ahora está viniendo bastante gente, bueno, y esperemos que de aquí al final, pues, que sea buena, claro. Bueno, cuéntame un poco las piezas que trae esta vez, porque cacharros ya pocos, ¿no? Hombre, sí, bueno, tenemos hoy, hay un poco una representación de la alfaría popular nuestra, que son un poco nuestras raíces, y luego un poco, bueno, lo que hacemos, pues, temas de trofeos, que es un tema que se lleva mucho, figuras personalizadas, que eso es lo que se hace también mucho, y luego, pues, temas del Quijote, como estamos en plena tierra del Quijote, pues, es también lo que predomina un poco aquí en el stand. Una más que aquí en esta hora, que, bueno, Feránica es, una más escultura, más modelado, ¿no? Hombre, nosotros somos tres hermanos y cada uno tenemos una tendencia, a mí me gusta más el modelado, bueno, pues, hacemos un poco de todo, ¿no? Pienso que ahí está el equilibrio en hacer un poco de todo y que intentar lo mejor posible, claro. ¿Cuál es de estas piezas? Bueno, estas son piezas de torno, que son como esculturas, ¿no? La verdad es que son impresionantes, no hay ninguna igual, y es un poco, estas las hace mi hermano, que es un maestro perfecto en el torno, y la verdad es que son impresionantes las figuras estas de torno. ¿El brillo de dónde salen? No, son esmaltadas, o sea, se juega, estas piezas concretamente van esgrafiadas con un buril, y luego hay partes que van esgrafiadas y otras esmaltadas, el contraste la verdad es que es bonito. Y luego estas caricaturas, que a mí me hacen mucha gracia, bueno, no está la del Quijote, pero están ahí, por ejemplo, los frailes, o este autobús, ¿tiene alguna historia de este autobús que contar? Bueno, la verdad es que son, me gusta recopilar cosas antiguas, y la verdad es que este autobús lo recopilé un poco de fotos antiguas, y la verdad es que son imágenes que ya se han perdido, ¿no? Si te das cuenta, las caras no tienen nada que ver con las nuestras ahora, entonces, es algo que la gente lo ve con mucha ignoranza y le encanta, ¿no? Sí, tienen cierto humor, ¿no? Sí, son una especie de caricaturas, hay un poco entremedia, una cosa expresiva, caricaturas, un poco de todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues es una artesanía, sí, además es una artesanía de las más desconocidas, creo. Pues la elegí porque una vez que pruebas, bueno, mi taller es como un laboratorio de pinturas y de colores, ¿no? Y una vez que pruebas a pintar sobre una seda, descubres que puedes hacer muchas cosas, que luego, aparte de tener un cuadro colgado en casa, puedes usarlo para prendas de vestir y para complementos. Y luego, pues porque te da mucho gusto ver cómo los tintes extienden en las telas, cómo puedes crear muchos efectos, muchas técnicas. Tienes técnicas muy clásicas, como por ejemplo en los abanicos, que el abanico es una de las cosas igual que la gente desconoce mucho, porque piensan que pintamos el abanico y no, nosotros fabricamos el abanico. Yo lo que hago es pintar la tela y desde la tela tengo que hacer la forma del abanico, tengo que fijar los colores, tengo que plisar, tengo que hacerle todo hasta montar la varilla. Entonces luego tienes otras técnicas como es el batik, el batik, por ejemplo, que tiene, estos pañuelos están pintados con una técnica de batik, es otra técnica diferente. Igual, oye, te cansas de llevar el pañuelo y te haces un cuadro, ¿sabes? Entonces esto lo que tiene es que cubrimos con ceras, con ceras naturales también, los tejidos, lo cubro con cera de abeja generalmente, que me reserva el color natural de la seda y luego pinto con otros colores. Y lo que te digo, puedes usarlo para complementos y para todo tipo de cosas de decoración. Y un poco pues eso es lo que me tiene enamorada de la seda, ¿no? Suena un poco arte oriental, ¿no? Uno para recordar a Okusai o a Okusino. Sí, es que es un arte oriental. Las técnicas de seda vienen de, sobre todo de China y también de la India. Es donde nosotros también solemos comprar la seda natural, yo por ejemplo la compro en China directamente o en la India. Y las técnicas nos provienen de allí. Lo que pasa es que también se han europeizado mucho las técnicas, pues porque esas técnicas que ellos usan, pues a la hora luego de vender los productos nuestros, pues son muy complicados, no complicadas de vender, sino que son muy laboriosas y a la hora de vender necesitas también un producto en tu taller que puedas vender y del que puedas vivir, claro. Bueno, lo veo también que es el que se está despertando, a mí te está por los ojos y todo. Hay un monte de color en el que se les... Ah, sí, aquí siempre hay color. Es lo que nunca me falta, el color. Y a la gente lo que le llama la atención es eso del color también. También son prendas, el color en un pañuelo, en un abanico. Digamos que es la prenda del complemento que a lo mejor más te destaca. Sobre todo a las mujeres, que es lo que más yo hago, pues un pañuelo original o un abanico original llama la atención de los demás. Y yo de hecho tengo clientas muy fijas a estos colores y bueno, que generalmente me repiten aquí en Farcama año tras año. Les vendo un año, vuelven y bueno, hace un rato he tenido una clienta que ha vuelto a encargarme otra cosa y me son fieles ya desde hace... Creo que llevo viniendo desde el 2005. ¿Qué tal la feria este año? ¿Cómo la ves? Bueno, pues yo... A mí la feria me gusta mucho como está, como está compuesta, porque sobre todo estamos todos juntos en la carpa y tenemos un espacio de venta en el que la gente se puede mover, puede cambiarse de pasillo y bueno, pues otros años no hemos estado así. Sí, se ha cuidado mucho también la decoración, el ofrecer cosas diferentes a la gente, pues para que la gente pueda venir y pueda pasar un día agradable viendo los stands, viendo los espacios artesanos, comiendo en estos path trucks que hay nuevas, que la gente también las está disfrutando mucho y a mí me gusta mucho como está este año la feria. Tenemos mucha gana también nosotros los artesanos de recuperar un poco la feria, Farcama, porque yo soy una de las que a lo mejor lleva viniendo muchos años, he visto los cambios de una forma o de otra y al final Farcama ya no es solamente una feria para nosotros donde vender, sino que son contactos y luego son un poco como unos días festivos, donde nos encontramos con amigos, con gente que no nos vemos a lo mejor o nos vemos en otras ferias o a lo mejor no coincidimos durante el año. Entonces yo este año me gusta como está, me gusta y las expectativas que tenemos son de ventas. Es verdad que no todo el mundo que se acerque a la feria puede comprar, la situación no es otra que la que es y todo el mundo, pero bueno, también tienen derecho a ver y a visitarnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.